Hola, ¿qué tal gente? Hoy es el primer entrenamiento del año 2021 de la Escuela de Oro, Charras Escuela de Oro. Y bueno, aquí emocionada y contenta de ya por fin ir a entrenar. Ya tengo aquí mis cosas listas, llevo unos conos extra para equiperas que les haga falta, mi montura, arreos y demás. Adentro tengo mis riendas, vendas y sombrero. Entonces, ¡vámonos hasta la ciudad de Irapuat! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al llegar al lienzo prácticamente de inmediato debemos alistar caballos Hay ocasiones donde a mí me toca ensillar mi propio caballo y otras donde ya me lo entregan ensillado como en esta ocasión Para esto se requiere apretar la montura, colocar frenos y procurar revisarlos para verificar que todo se encuentre correcto Como jinetes es importante saber cómo colocar y portar correctamente cada accesorio y no confiarnos de más sobre todo de otras personas que nos alistan nuestros caballos Sé que puede haber momentos en que nos encontremos bastante distraídos y se nos olvide pero el procurar revisar nuestra cabalgadura es una regla fundamental Debemos tener mucho cuidado en la revisión de cada reo y accesorios en general de nuestra cabalgadura para evitar la penosa situación de cómo en esta ocasión mi caso descuide revisar los protectores que se encuentran al revés Y bien, ahora les presentaré a mi confidente escramocera Ella es almendra, es una yegua colorada cabos negros cuarto de milla por sus características generales en tamaño y proporción Tiene un temperamento noble y tranquilo En ocasiones puede ser respingona, pero no deja de ser un amor Cuenta con 8 años de edad y 4 años siendo una yegua escramocera En su genética nos encontramos con una nieta de un Hollywood Janet e hija de un First Down Dash Y bien, aquí nos encontramos el team completo donde por lo general antes de comenzar nos damos la oportunidad de comentar algunas cuestiones sobre entrenamientos y futuras presentaciones para el equipo En este momento uno de los temas a tratar y de los que más nos inquieta es sobre la cuestión mundial de la pandemia ocasionada por el COVID-19 Ya que debido a este hecho se habían estado cancelando bastantes eventos importantes por las cuestiones de rebrotes y semáforos rojos en los diferentes estados Sabemos que son tiempos complicados y entendemos la importancia de cuidarnos y ser conscientes con la gravedad de la enfermedad pero el hacer deporte es algo que nos llena y mientras trabajemos bajo las medidas necesarias de salud Conocemos que no deberíamos de correr ningún riesgo ya que por otra parte para este deporte llevar la sana distancia no se vuelve complicado Y bien, para iniciar con nuestro entrenamiento como todo deportista antes de un trabajo físico duro se debe calentar para ir preparando los músculos tanto de jinete como de sobre todo caballo La manera en la que calentamos es ir en fila a trote sobre la barda y en cada octavo hacer círculos grandes después de un aproximado de 3-4 vueltas hacemos coordinadamente el cambio hacia la dirección contraria para hacer lo mismo otras 4 vueltas y posterior a eso subir a galope con la misma dinámica 2 vueltas más Para dentro de los ejercicios de coordinación nuestra instructora contempla dinámicas de cambio de manos para agilizar los movimientos de los caballos ya que para una rutina para la escaramosa charra es muy importante que la cabalgadura tenga esa habilidad e igualmente una vez que se haya entendido el ejercicio caminando se repasa trote y se procura perfeccionar a galope una segunda intención sobre estos ejercicios es el trabajar y perfeccionar nuestra monta con el lenguaje corporal evitar los castigos de vara, espuelazos y riendazos ayudan bastante al mejor rendimiento tanto de principalmente el caballo como comodidad del jinete además de que se aprecia la monta limpia sin exagerar con herramientas que si no se usan adecuadamente y con conciencia pueden generar mañas en los caballos o llegar a lastimarlos 6 6 6 6 7 6 7 7 10 Después de unas cuantas repeticiones, tomamos un pequeño descanso para caminar y darle aire a los caballos. Después de alrededor de unos 10 minutos de descanso aproximadamente, seguimos con más ejercicios de coordinación por tiempos. Actualmente en el equipo contamos con 3 caballos nuevos totalmente a la escaramuza y estos ejercicios nos ayudan bastante a poder ir poco a poco preparando a las cabalgaduras para sus próximas presentaciones y competencias. De igual forma, nosotros como jinetes nos ayuda a enfocarnos y a forzarnos a vernos entre compañeras para poder desempeñar una rutina más limpia y coordinada. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, el enfriar caballos es señal de haber concluido con nuestro entrenamiento del día. Aquí les damos respiro, aflojamos monturas y nos debemos asegurar de caminarlos bien hasta que muestren señas de estar prácticamente secos. El no enfriarlos correctamente después de un entrenamiento pesado puede ocasionarles que los caballos se lastimen sus patas y que se les generen grandes lesiones a largo plazo. También, por otra parte, hay que tener mucho cuidado con el lomo del caballo de no destaparlo completamente sudado y evitar darles agua de inmediato. Para eso, repito, se debe de caminar perfectamente bien y asegurarse de que el caballo se encuentre seco. no, 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 no. Así que la-túe, ahora mismo, ¿verdad? No, no, no. En este momento estamos por retirarnos y nos encontramos subiendo nuestras cabalgaduras al remolque, asegurándonos de que viajen completamente seguros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hemos llegado a nuestro destino, donde los caballos por fin podrán descansar y cenar. ¡Suscríbete al canal! Es igualmente nuestro deber como jinetes de desencillar nuestra cabalgadura y quitarle todos los accesorios, para así disciplinarnos y responsabilizarnos cada quien de nuestras cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que vamos a entrenar a otra ciudad, nuestro día de práctica puede llegar a ser bastante largo y también bastante pesado. Nuestros últimos puntos, además de dejar los caballos, es dejar remolque. Lo más emociones, lo más emocionante y desafiante de Baker, con remolque, siempre lo siento la blueEST. y siempre se van a tener espacios pequeños Bueno gente, si se fijan, gajes de vivir lejos, entre comillas, y de entrenar otra parte, bueno, es el hecho de entrenar temprano para salir temprano, pero a fin de cuentas uno llega siempre tarde y está bien, la verdad, siento que lo disfruté bastante, ya me urgí a volver a entrenar y estoy muy contenta por eso, ahora lo que sí, pues ya hace hambre, 7.20 de la noche y ocupamos pues prácticamente nosotros también nuestro combustible para sentirnos bien, siguiente parada, hogar dulce hogar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les presento a Goyo, un perrito que se rescató sobre la carretera de Silao Guanajuato Es un perrito muy noble, muy agradecido y sobre todo muy simpático que en varias de mis historias de Instagram lo podrán ver haciendo sus patoaventuras Como he aquí en este momento Goyo tratándome de quitar las botas Y bien gente, esto es todo por hoy, espero les haya gustado y no olviden suscribirse y activar la campanita para que se den cuenta sobre las próximas patoaventuras Los invito a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video Bye